Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El presidente asistirá mañana a la apertura de la duodécima legislatura. Será quien represente a Ceuta en el Palacio del Congreso en esta sesión conjunta de las Cortes que por primera vez presidirá el rey Felipe VI. Juan Vivas representará a la ciudad este jueves 17 en el Palacio del Congreso de los Diputados, que acogerá la solemne apertura de la decimosegunda legislatura de las Cortes Generales, que por primera vez presiden don Felipe VI y doña Leticia como reyes de España. Vivas atiende con esta visita la invitación cursada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Senado, Pío García Escudero. La sesión podrá verse en directo en Congreso TV, en Canal Parlamento, en el canal oficial del Congreso en YouTube y a través de sus perfiles de Facebook y Twitter. En el hemiciclo se llevará a cabo la sesión solemne en la que la presidenta del Congreso pronunciará un discurso y don Felipe VI se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada la legislatura. Como colofón, tras las fotografías institucionales y los saludos a las autoridades, habrá un desfile militar. Nuevo éxito de España en Bruselas. La Comisión no quitará los fondos estructurales del próximo año a nuestro país. El avance presupuesto. Bien, no hemos podido acceder a esa información. Vamos a continuar. El boletín oficial del Estado publicaba ayer las resoluciones para cubrir los puestos de jefes de la policía local y bomberos por libre designación. Para ambos puestos existen 15 días para presentar las solicitudes. El miércoles 16 de noviembre empiezan a contar los 15 días hábiles para presentar las solicitudes a los puestos de jefes de la policía local y bomberos y que serán elegidos por libre designación. En el caso del puesto de superintendente de la policía local se requiere ser funcionario de carrera del cuerpo técnico de administración especial, pertenecer a la policía local, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o ministerio de defensa con formación y experiencia relacionadas con el puesto y poseer el título de licenciado universitario o equivalente. Para jefe de bomberos pueden optar funcionarios de carrera del cuerpo técnico de administración especial, pertenecer a dicho cuerpo, poseer la titulación técnica idónea y reunir las condiciones y experiencias necesarias para el desarrollo de las funciones que conlleva la jefatura del servicio. UGT denuncia la degradación de la categoría profesional para que el puesto de oficial mayor pueda ser ocupado mediante designación presidencial y pide a los grupos de la Asamblea que defienda los intereses de los ciudadanos y la legalidad ante esta medida. Los servicios jurídicos de UGT están estudiando las bases del concurso por si se pudiera estar produciendo una posible prevaricación. En tal caso presentarían una querella por la vía penal contra los miembros del Consejo de Gobierno que han participado en la decisión de convocar el concurso de oficial mayor mediante designación presidencial, así como contra el director general de Recursos Humanos. Para la UGT supone una absoluta inmoralidad rebajar este puesto cuya función es la defensa de la legalidad y la de los intereses generales de los ciudadanos. Y consideran que el gobierno de la ciudad está rebajando a tercera categoría al ayuntamiento equiparándolo al de un pueblo de menos de 2.000 habitantes. Por todo ello, la sección sindical de UGT exige la anulación de dicho concurso. A la espera de la sentencia definitiva y con una sentencia favorable de junio de 2016, los trabajadores de trace procedentes de Contenur siguen reivindicando sus derechos laborales y que se les equipare a los operarios provenientes de Urbaser. Operarios de trace provenientes de Contenur continúan solicitando mejores condiciones laborales. Denuncian que haciendo el mismo trabajo que operarios de trace procedentes de Urbaser, tienen una situación laboral peor. Horarios y retribuciones en varios conceptos, antigüedad y pagas extras, entre otros. Seguimos en la misma situación, con discriminación salarial, discriminación laboral y todo tipo de discriminaciones. Y una sentencia ganada a fecha 29 de junio, pero seguimos sin arreglo. En sus reivindicaciones cuentan con una sentencia favorable del 29 de junio de 2016, por lo que piden percibir las cantidades no remuneradas, al menos a partir de esa fecha. El colectivo afectado está a la espera de la sentencia definitiva. Y nos anuncian que han recurrido a Sevilla, por lo tanto esperemos que Sevilla ratifique de una vez la sentencia ganada aquí y podamos igualarnos con el resto de nuestros compañeros, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Son 18 los trabajadores afectados que ya recibieron las pasadas nóminas de agosto y septiembre por el convenio de limpieza. No obstante, no ven avance en la situación. El comité de empresas lo hemos tenido apoyándonos desde estos días y atrás, durante los tres años, pero ahora prácticamente hemos salido en prensa pidiendo nuestros derechos y nos han mandado un escrito que no contemos ni con ellos. Somos trabajadores de la empresa, pertenecemos a la empresa y queremos los mismos derechos, no estamos pidiendo otra cosa. Contenur pasó a formar parte de TRACE en febrero de 2013. La coordinadora de diabetes de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales Menores e Igualdad ha impartido una charla para prevenir y concienciar sobre la diabetes. Ha tenido lugar en el edificio polifuncional de Príncipe Alfonso. La charla impartida en el polifuncional del Príncipe es una actividad incluida en las acciones realizadas esta semana por la consejería que dirige Adela Nieto coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes y tiene como objetivo promover un mayor conocimiento de la enfermedad. En muchos de los casos, medidas tan sencillas como mantener el peso, realizar actividad física periódica y llevar una dieta sana permiten llevar a los diabéticos a una vida normal. La muestra en 864 casos y muchos de ellos, unos 8 o 9 han salido que no sabían que tenían diabetes. Entonces, la demanda que nos han hecho nuestras usuarias de la información de lo que es la diabetes, de cómo tratarla, de cómo prevenirla, hemos visto, hemos organizado esta pequeña charla para que dé esa información a nuestras usuarias. La doctora Margarita Medina ha abordado la detección de los síntomas de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes, así como la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir la diabetes. La charla es una actividad más dentro de las actividades de conjunta con INGESA que estamos realizando por el Día Mundial de la Diabetes, que no tendría que ser solo un día, sino que tendría que ser todo el año. Entonces, esta charla va encaminada a eso, a concienciar sobre la importancia de la diabetes. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad, los síntomas que tiene, los tipos de diabetes que hay, cómo se puede prevenir la diabetes tipo 2, las complicaciones en los dos tipos, en la 1 y en la 2, el tipo de alimentación que tienen que llevar las personas con diabetes. 15 centros educativos están poniendo en práctica en nuestra ciudad los programas de Aldeas Infantiles SOS para prevenir el acoso escolar. Abraza tus valores es el programa educativo de Aldeas Infantiles SOS destinado a niños de infantil y primaria, y párate a pensar el programa dirigido a alumnos de secundaria. El objetivo es prevenir el acoso escolar y está teniendo lugar en 15 centros de Ceuta y llegando a 1.500 alumnos. Los valores sobre los que versan los programas del presente curso, que este año celebran su 19ª edición, son el respeto y la convivencia frente al acoso escolar. Trabajando el valor del respeto, los niños aprenderán a aceptar otros puntos de vista y a no discriminar ni menospreciar a los demás. Reflexionando sobre la convivencia, comprenderán la importancia de aceptarnos los unos a los otros y de mantener unas normas para que todo funcione de forma armoniosa en sociedad y en familia. Uno de los objetivos de Aldeas Infantiles SOS es aportar a los niños recursos emocionales y relacionales para que descarten la violencia en sus acciones, sepan defenderse y ayudar a otros y acudan a un adulto que les apoye en caso de necesidad. La UNED cuenta en este curso con 761 alumnos matriculados. El 65% corresponde al Grado de Espacio Europeo de Educación Superior. Los estudios más demandados siguen siendo Psicología y Derecho. El Centro Universitario UNED-CEUTA ha registrado en el inicio del presente curso un total de 761 matriculados, cifra algo superior al número de estudiantes que finalizaron el pasado curso, que fue de 751 alumnos. El mayor número de matriculaciones ha correspondido a los estudios de Grados del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha ascendido a 493, lo que representa el 65% del total de matriculados y supone contar con 32 alumnos más que el curso pasado. Los estudios con más demanda, al igual que viene ocurriendo en cursos anteriores, han sido Psicología y Derecho, con 119 y 115 alumnos respectivamente, seguidos de Trabajo Social, con 61, y Educación Social, con 21 matriculados. El curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años ha registrado 125 alumnos, mientras que el curso de Acceso para Mayores de 45 años ha contado con 8 matriculados. Ambos cursos suponen el 17,5% de los estudiantes matriculados en UNEDCEUTA. En Estudios de Idiomas, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia ha contabilizado 96 matrículas, de las que 73 han correspondido a inglés, 11 a francés, 9 a árabe, 3 a lengua española de signos, 2 a italiano y 1 a español para extranjeros. Por otro lado, los estudios de másteres han alcanzado la cifra de 36 matriculaciones, siendo el máster en formación del profesorado el que ha registrado mayor demanda de alumnos. La cifra definitiva de matriculaciones se verá incrementada cuando se contabilicen los alumnos de formación continua, que engloba formación de profesorado, enseñanza abierta, área de la salud y formación permanente, cuyos datos aún no figuran registrados. Podemos ofrecerá este domingo una serie de actividades lúdicas y pedagógicas para los más pequeños con motivo del Día Universal de la Infancia. Será a partir de las 12 de la mañana en la Plaza de los Reyes. Con ello quieren hacer hincapié en el fortalecimiento de la convivencia. La mejor forma de protesta, asegura, no se ejerce a través de la manifestación, sino de actividades que fomenten nuestros lazos comunitarios. Esta noche, después de nuestro informativo, les ofreceremos una entrevista con el diputado de Caballas, Juan Luis Arostegui, con motivo de la publicación de su libro Rabiosa Esperanza, Ceuta contra sí misma. En esta entrevista, conducida por nuestra directora Cristina Díaz, Arostegui ha analizado además la actualidad de nuestra ciudad. Por ejemplo, se ha referido al modelo económico y ha culpado a Marruecos por no poder contar con una frontera normal. Además, ha afirmado que los comerciantes están acostumbrados a vivir de la sopa boba. En la entrevista realizada por nuestra directora Cristina Díaz, el diputado de Caballas ha afirmado que Ceuta no solventará sus problemas económicos hasta que no logre contar con otro modelo alternativo, algo que no ocurrirá mientras no cambie la actitud de Marruecos con respecto a Ceuta. Ceuta vive bajo una espada de Damocles, que es inamovible, que es la pretensión anexionista de Marruecos. Esto limita y condiciona cualquier decisión económica y política en esta ciudad. Nosotros tenemos una frontera que Marruecos no reconoce como tal. Nosotros estamos excluidos de la Unión Aduanera, del territorio Schengen, de la OTAN, de todo. Y Marruecos tiene unos socios y unos aliados, que son los más poderosos en este momento del mundo. Estados Unidos, Francia sobre todo, y que evidentemente no van a molestar a Marruecos por dos poblaciones de apenas 170.000 habitantes. La única forma para que Marruecos cambiase de actitud sería, a juicio de Arostegui, instar a la Unión Europea para que presionara al país vecino. Pero los problemas económicos de la ciudad no apuntan solo en esta dirección. Buena parte de la responsabilidad recae también, según el diputado, sobre los comerciantes. Es que la oferta comercial de Ceuta es paupérrima. Es que esto es una realidad, que hay que decirlo abiertamente. La empresaria de Ceuta, que queda muy poco, no es valiente, no arriesga y vive de la sopa boba. Es decir, de lo que le viene dado. Esta mañana ha sido presentada la segunda edición de la Carrera Cívico-Militar Cuna de la Legión, que tendrá lugar el sábado 4 de marzo del año que viene. Las inscripciones se abren el próximo lunes y la organización espera superar los 1.500 participantes. El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, el coronel jefe del Tercio Duque de Alba de la Legión, Marcos Yago, y el teniente coronel jefe de la Plana Mayor, Jesús Araoz, han presentado esta mañana la segunda edición de la Carrera Cívico-Militar Cuna de la Legión, que se celebrará el próximo 4 de marzo. Las inscripciones a través de la página web de la carrera se abrirán el lunes de la semana que viene, con una cuota de 20 euros, y tras el éxito conseguido en la primera edición, la organización espera superar ahora los 1.300 participantes. Tenemos ambición para que esta prueba se consolide como una más, como ocurre con la africana, que este año ya he dicho que es la quinta o los 101. Vamos a hacer la segunda con mucha ilusión, con un soporte importante desde la ciudad. Será el aporte en un convenio nominativo que hay por parte del Instituto Ciutti de Deporte con el Club Deportivo Tercio Duque de Alba, asciende a 60.000 euros. Y es para poner en marcha esta prueba con el objetivo de llegar a los 1.500 participantes y como tope los 2.000. La segunda carrera Cuna de la Legión incluirá tres modalidades. Habrá una larga a pie de 50,5 kilómetros, una marcha corta de 20 kilómetros y una prueba de bicicleta de montaña de 67 kilómetros. El recorrido apenas sufrirá variaciones con respecto a la primera edición, es decir, transcurrirá entre las zonas del Monte Hacho y García Aldave tras atravesar la ciudad. La salida y meta estarán ubicadas en las murallas reales. Además de las medallas y trofeos establecidos, los dos primeros clasificados de cada prueba obtendrán como premio su inscripción para los 101 kilómetros de ronda, la popular prueba que organiza también la Legión y que este año alcanza su vigésima edición. También se adjudicarán por sorteo hasta 50 inscripciones entre los marchadores y otras 50 entre los ciclistas que acaben la prueba. Una novedad este año será la celebración de una carrera infantil de dos kilómetros para menores de 11 años. El coronel jefe de la Legión cambiará en breve de destino y no estará ya ocupando el cargo cuando en el mes de marzo se celebre la segunda cuna de la Legión. Pero está convencido de que la prueba será de nuevo un éxito. El Tercio es un equipo y aquí nadie es imprescindible. Y seguro que será también un éxito, esté quien esté. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues mañana tendremos sol y viento de levante, máxima de 19, mínima de 15 grados. Y el viernes igual, también sol y viento de levante, la máxima será en este caso de 20 y la mínima de 14 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Nieto en Real 39. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Puya en Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el 467 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues es todo. A las ocho y media volvemos para actualizar la información del día. Gracias por su compañía. Adiós. Discríbete al canal No Gracias por ver el video.